La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, avaló con su presencia las protestas que destruyeron parte del Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Daniela Chacón marchó junto a quienes destruyeron lugares patrimoniales como la Plaza Chica, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de San Francisco y los alrededores de la Iglesia de la Merced. Sitios históricos y emblemáticos donde se sacaron adoquines, se grafitearon paredes, se destruyeron bienes públicos y privados. Marchó junto a quienes hirieron a un centenar de policías con palos, tubos, voladores, bombas Molotov. Y en su cuenta de Twitter, Daniela Chacón escribe. Está en nosotros la responsabilidad de proteger nuestra ciudad y nuestros anhelos de libertad. La responsabilidad de proteger nuestra ciudad. Daniela Chacón y su complicidad con quienes destruyeron la capital. Así es como se hace política en este país. El camisón. El camisón. Gracias.